Bien, pues satisfecho, porque hemos conseguido que en este caso que la subvención que otorga la Diputación y para el cual nos da 10 días de plazo para acceder a 340.000 euros, pues hayamos sido capaces de encajarla en proyectos, en inversiones, que este Ayuntamiento ya tiene licitación y por tanto vamos a asegurar que no se pierde ni un solo euro de inversión. Ahora tenemos un reto, un reto que es ver que destinamos estos 340.000 euros que liberamos del presupuesto y nosotros del equipo de gobierno lo tenemos claro, que debe ser una partida, que en este caso que permita implementar actuaciones, tareas para atajar el desempleo en la ciudad. Por tanto, el invito que le hacemos ahora a los grupos de la oposición, una vez que el equipo de gobierno ha sido capaz de conseguir que esta subvención no se pierda, es que nos sentemos, mediante el diálogo, mediante el consenso, mediante el trabajo, a ver cuál es la mejor actuación, el mejor proyecto que podamos definir para que esos 340.000 euros que liberamos como crédito del presupuesto municipal puedan parar a revertir la situación de desempleo en la ciudad. Así que desde el día siguiente a este pleno vamos a convocar para ir trabajando en esas medidas y creo que tenemos que mantener este clima de unidad y de consenso que se decidificó en Madrid con la presentación de la EDUCI, de la reclamación del Ministerio, para que nos explicara por qué nuestro proyecto había quedado fuera. Ahora, este consenso y esta unidad que se ha mantenido ahora para no perder ni un solo euro, pues también es de bien recibo y que se mantenga ahora para ver a qué destino le damos a estos 340.000 euros. Por tanto, en este caso, para finalizar, por el manifiesto que en este caso la pronta actuación, la agilidad que hemos tenido, la cintura que hemos planteado desde el equipo de gobierno ha permitido alcanzar esta subvención al 100% y el envite a la oposición para que, entre todo, construyamos una actuación que permita aprovechar al máximo estos 340.000 euros para generar empleo en la ciudad. El problema es que nosotros siempre hemos dicho la verdad, que no se podía hacer cláusulas sociales directas a un solo gaditano porque no es legal. Estos señores mintieron en las elecciones una y otra vez y ahora se está viendo cómo incumplen su promesa. Le habían prometido a los trabajadores, a los que no tenían trabajo, a aquellos que tenían un problema, le habían prometido que iban a trabajar en el ayuntamiento porque ellos iban a hacer que las cláusulas sociales dijeran que solo podían trabajar los gaditanos que estaban en par. Y ahora, a la primera de cambio, están diciendo todo lo contrario. Y el propio alcalde, que es que no lo ha dicho otro concejal, lo ha dicho el propio alcalde. Ese es el problema y esas son las falsedades que se están descubriendo de esta gente que entraron prometiendo con falsedades a aquellos que tenían problemas, a los más, en este caso, débiles porque de verdad tenían un problema muy grande y tenían que verse amparados. Nosotros durante muchos años hemos dicho la verdad y por eso hemos recibido muchas críticas, pero evidentemente ahora entendemos que eso pase con esta gente que han falseado una y otra vez a la gente. Bueno, nosotros siempre lo dijimos desde el Grupo Municipal Socialista que lo que fuese bueno para la ciudad lo íbamos a apoyar, en este caso doblemente, porque es una medida que se pone a disposición por parte de la Diputación Provincial y de lo que se trata es que se puedan realizar una serie de inversiones a cargo de este plan invierte de la propia Diputación. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo, votamos favorablemente y apoyamos esta iniciativa. Lo que sí le hemos trasladado al equipo de Gobierno es que entendemos que esos 340.000 euros que van a quedar, en este caso, libres de las partidas del propio presupuesto municipal, pues atienda esta vez el equipo de Gobierno a la sugerencia de la oposición y el Partido Socialista ya lo que ha propuesto y ha anticipado la iniciativa que traeremos al Pleno es que se puedan destinar esos 340.000 euros a mejorar la accesibilidad del Parque Público de Vivienda Municipal. El problema y la protesta que ha formulado Ciudadanos es que, como otros expedientes del Ayuntamiento, se ha hecho todo de prisa y corriendo y de forma improvisada. De manera que, aunque estos fondos se pusieron en curso el lunes día 10, hasta ayer por la tarde, pasadas las 2 y media, no recibimos la convocatoria del Pleno Extraordinario que hace falta celebrar para poder concurrir y, pasadas las 4 de la tarde, no recibimos la documentación relativa al punto del orden del día que se iba a tratar. Claro, nuestra protesta va precisamente en ese camino. Es decir, si esto se conoce desde el día 10, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en dar cuenta a la oposición de lo que se iba a tramitar y de qué proyecto se pensaba, por parte del equipo de gobierno, presentar a esto? Es decir, las cosas, entendemos, no es una cuestión del huevo, es una cuestión del fuero. Las cosas no se pueden hacer con este grado de improvisación, porque es que no da tiempo, no ya, a hacer sugerencias. Muchas veces ni siquiera a enterarse bien de qué es lo que está uno tratando. Se lo hemos puesto de manifiesto al alcalde al principio del Pleno y, en fin, ha tenido la contestación del señor Vila. Comprendemos que esto es con mucha premura, porque la Diputación lo que ha dado es una semana y media de plazo, pero que nos enteremos en el último minuto, pues yo creo que no está bien, que hace falta trabajar con un poco menos de improvisación. Es solamente esa nuestra queja. Gracias. Gracias.